y i y Es lunes, arranco una semana nueva en Inglaterra, hoy no trabajo, la semana pasada no hubo video porque trabajo toda la semana y eso significa que no tengo luz del sol, lamentablemente Música Mis compás, ayer cuando estaba trabajando, armaron el arbolito de navidad y es hermoso, o sea, a ver, es alto, no tiene decoración, parece que le falta un poco de espíritu navideño pero pensé que no iba a tener el arbolito este año, miren, bello, o sea, estas son todas las plantas de mis compás y acá está el arbolito, está como, no sé si lo pueden apreciar, como un poco caído para el costado, pero bueno Como he hecho, la comida es un constant struggle acá en Inglaterra porque no sé qué cocinar ni qué comprar en el supermercado pero compré unas batatas, porque tengo muchas ganas de comprar batatas, y acá las batatas son laranjas, son muy reales No sé si se ven, pero tipo, ahí está, parece más carabaza que batata, pero bueno Música 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 Pero se llaman shortbreads, fingers, light Son como galletitas, como medio mantecosas Pero no sé, como un bizcochito, no sé cómo explicarlo Pero son tan ricas que no les puedo explicar Son una bomba al hígado y al estómago Pero son lo mejor que existe Nos vamos a chumir al centro Vamos a ver que ahí está atardeciendo ya Son las 2 de la tarde Pero vamos a ir a tomar unos mates a la playa Que ahora el filo que hace Pero vamos a ir a tomar unos mates a la playa con Julie No es el atardecer y disfrutarlo Así que ya vamos Ok, hablemos del sal Que hay Estos son los proyectos de milanesa que existen acá En Inglaterra no son milanesa El pavo para... No, es pato Para cocinar la noche de navidad Y algunos bifes Que supongo también deben ser Como para tratar el de mitad Christmas, Marisone, no dice Es todo comida para navidad Es tipo chorizo Queso tipo roquefort Queso brie francés Y no es para Julie Julie, mira Todos los vegetales cortados que tenés Para no cocinar O sea, para cocinar Pero no Acá tenemos las tapas de tarta Que mencioné Que supuestamente sirven Las tenemos que probar todavía Pero... Nada, no salen Bueno, salen un pan Las vimos a 85 centavos Pero... Supuestamente nos van a salvar la vida Acabamos de cubrir esas tapas de empanadas Y no podemos creer Increíble Sueño cumplido Mal Gracias, universo Bueno, esto también Las Zero Caffeine Las cocas La de coca de cereza Tenemos de... Durazno Esta es de vainilla Ven a Vanilla Peach Que es durazno Bueno, esta es la de Charri Pero a Viu esta Exotic mango Tenemos Miren lo que encontrarás Son muy tiernos O sea, se lo van a vender en Christmas trees Y no sé Me pareció muy de película Que tenía que comprar Hoy vamos a patinar Sobre hielo Con las chicas Y con Juanchi Vamos a ir al ice rink Que está en el rabia pavillón Y nada Estoy muy, muy emocionado Vamos a ir de noche Porque mi casa haré de trabajar A esa hora Así que nada Espero que sobrevivamos Cuando einfaches Hielo Vamos a ir a usar Después de Este último paquetito que me acaba de llegar, le damos finalización a la semana porque nada, ya tengo que editar este video y nada, la semana que viene espero tener algo un poquito más hermano, les voy a contar cosas sobre Navidad acá en Inglaterra, nada, espero que les haya gustado el video esta semana, grabé lo más que pude porque los horarios de mi trabajo esta semana no fueron los mejores, fueron terroríficos, pero nada, nos vemos la semana que viene y adiós. No. 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 No.